Vamos a la palabra de Dios, Génesis capítulo 5 verso 24 Caminó pues en odio con Dios y desapareció porque le llevó Dios Aleluya, caminó en odio con Dios y el Señor se lo llevó Cuando usted camina con Dios, es el secreto para irse con Dios En el rapto de la iglesia, que puede suceder hoy, mañana o durante este año Es que usted camine con Dios Hebreos 11 verso 5, un texto más luego voy a predicar por unos minutos Hebreos capítulo 11 en el verso 5 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado Es decir que la gente lo fue a buscar porque desapareció Pero no fue hallado porque lo traspuso Dios o lo trasladó Dios Y antes de que fuese traspuesto o trasladado Tuvo testimonio de haber agradado a Dios El poder de caminar con Dios, una de las actividades más recomendadas por los doctores Los cardiólogos especialmente a las personas que sufren con problemas Depresión arterial o cardiólogos El consejo de ellos es camine Saquen tiempo para caminar todos los días Como un ejercicio Es la recomendación de ellos ¿Cuántos aquí caminan? Pongan la mano No mientan ahora porque estamos listos para pasar la Santa Cena Y si mienten se van a condenar Dios mío Amén Caminar El dicho popular dice Una caminata corta todos los días Alarga los días de vida Ese es un buen dicho Una de sus resoluciones para el 2021 debe de ser caminar todos los días Para su salud Para mejoramiento de su estado físico Para mantener la circulación de la sangre en buenas condiciones O por lo menos establecer un ritmo de caminar Si no todos los días, tres veces a la semana Pero es bueno que se establezca algo así Aquellos que tal vez no pueden Tenemos un club de ciclismo Vamos a dar en bicicleta Tal vez no todos pueden hacer eso Pero todos pueden caminar Pero además de caminar Para el bienestar físico Todos los días O tres, cuatro veces a la semana En este nuevo año Hay otra resolución que debe de hacer Que es mucho más importante que la primera Porque esta segunda Tiene que ver O tiene impacto eterno Y es caminar con Dios Todos los días No puedo decirle que camine con Dios Tres veces a la semana No Esto de caminar con Dios Es todos los días Lo único que Dios ha deseado Desde el principio Desde el Génesis Ha sido caminar con el hombre Con su pieza maestra Con el ser que Dios creó Con sus propias manos Del polvo de la tierra Dios no está interesado En caminar con usted solamente Una vez a la semana El día domingo No, Él desea caminar con usted Diariamente En Génesis capítulo 3 Verso 8 Leemos que el Señor Venía al huerto del Edén En la frescura de la tarde Y Adán y Eva Oían el sonido De las pisadas De Dios caminando Entre la vegetación del huerto Él descendía Dios descendía Para tener su caminata Diaria En la frescura de la tarde Con ellos Y así empezó todo hermanos Dios Nos creó A nosotros A los seres hermanos Con la intención sólida De entablar Una relación íntima Con cada uno de nosotros Eso fue la intención De nuestro Dios Y en nuestro texto Esta mañana Nos dice algo que es tan Tan impactante Nos dice que Él no caminó con Dios No que Dios Caminó con Enod Sino que Dios Caminó con Enod Ahora el nombre De Enod No es mencionado Muchas veces En la Biblia Es solamente Mencionado Dos Doce veces En toda la palabra De Dios Diez veces en el antiguo testamento Dos veces En el nuevo Y en el texto Que leímos Esta mañana De Génesis 5.24 Simplemente Nos dice que Enod Caminó con Dios Y desapareció Y desapareció Porque Le llevó a Dios ¿Cuántos quieren ser llevados Por Dios? Ahora el escritor de Hebreos Nos expande un poquito más Acerca del carácter De este varón De Dios Enod Y nos dice Que no fue Traspuesto O trasladado Para no ver muerte Y no fue hallado La gente lo buscó No lo encontraron Porque lo traspuso Dios Este es un prototipo Del arrebatamiento De la iglesia Del rapto De la iglesia Que uno de estos días El Señor También nos va A trasponer O trasladar Y la gente Nos va a buscar Y no nos va A hallar Porque el Señor Nos traspuso Eso puede suceder Hoy Durante este servicio Después del servicio En este día O mañana O cualquier día Del año La gente Lo buscó Y no lo halló Y concluye Diciendo el texto Ahí en Hebreos Y antes que fuese Traspuesto O antes de que Él fuese Trasladado A la presencia De Dios Tuvo testimonio De haber Agradado A Dios El escritor De Hebreos Adhiere Algo Que es omitido Por Moisés En la escritura De Génesis Y es el hecho De que No tuvo Testimonio De haber Agradado A Dios Todas las personas Que lo conocieron A Él Testificaron Igual de Él Todos Dijeron lo mismo Cuando les preguntaban ¿Qué puedes decirnos Acerca de Enod En su trabajo En su vecindario A su propia familia Que es la que nos conoce Más de cerca A todos Ellos decían Él fue un hombre Que caminó Con Dios En otras palabras Él no fue un hombre Voluble Inconstante Indeciso Que cuando Marchaba Todas las cosas Bien en su vida Servía a Dios Pero cuando Confrontaba Adversidades Problemas Desaparecía De la iglesia Y cuando Lo llamaban Por teléfono Y Era No era de aquellos Que veía el número Del teléfono Que era de la iglesia Y no contestaban Como hoy en día Los hermanos No No fue así Él no fue Constante Él no Fue una persona Decidida Aleluya Él Caminó Con Dios Todos los días En todo tiempo Cuando el sol salía Estaba caminando Con Dios Cuando el sol No salía Y el día Estaba frío Él estaba Caminando Con Dios Cuando todo Marchaba bien Él caminaba Con Dios Y cuando las cosas No iban muy bien Él caminó Con Dios Cada vez Que las puertas De la iglesia Se abrían Él estaba allí Con pandemia O sin pandemia Enod era fiel A la casa de Dios Él tuvo testimonio Que caminó Con Dios Cada vez Que había Que había Tenía que evangelizar Él estaba ahí Cada vez Que había Una oración En la iglesia Él estaba allí Enod estaba presente En todo Él caminó Con Dios Y esto De caminar Con Dios Es un acto Voluntario Nadie le exige Que camine Con Dios Nadie lo forza O lo obliga A caminar Con Dios Es simplemente Algo que nace En el corazón De la persona Cuando se da cuenta Que es lo único Que tiene valor Eterno En este mundo En esta vida Es servir Al Señor Jesucristo Y Él no entendió Eso hermanos Y Dios Lo llevó Al cielo Para que no Experimente El dolor De la muerte Aleluya Él lo trasladó Él se lo llevó Yo quiero Que el Señor Me lleve Yo no quiero Pasar por el dolor De la muerte Yo quiero Que Él venga Y me traslade De este mundo A uno mejor Cuantos desean Irse en el rapto De la iglesia Él no caminó Con Dios No dice Que Dios Caminó Con Enod Dice que Enod Caminó Con Dios No es lo mismo Usted caminar Con alguien Que alguien Camine con usted Porque usted Si alguien le llama Y le dice ¿Sabes qué? Quiero ir a caminar Contigo mañana Eso significa Que esas personas Reconocen Que es un hábito En su vida Caminar Y que usted Va a ser el líder Que usted ya Tiene una ruta Que usted Tiene una pauta Establecida Y ellos solamente Él o ella Se va a unir A usted Lo van a seguir A usted Ellos no vienen A cambiar Su forma de caminar O su ruta O su ruta De caminar Ellos simplemente Van a seguirlo Y van a caminar A donde usted va Eso significa Caminar con alguien Otra cosa Usted caminar Con alguien O que Pero otra cosa Es que alguien Camine con usted Además es algo Voluntario Si alguien dice Quiero ir a salir A caminar contigo Es algo Voluntario Es algo Que nace En el corazón De la persona Y significa Que usted va a seguir El liderazgo De él o de ella Usted va ahí Donde La persona Camina Eso significa Cuando dice En no camino Con Dios Significa Que no seguía A Dios Donde Dios Iba Él iba Donde Dios Se movía Él se movía Por eso La palabra Y original En el libro De Hebreos Es En no sincronizo Con Dios La palabra Caminar Es traducida Del griego Al español Y es traducida Como caminar Pero literalmente Sincronizar Es decir Que donde Dios Iba En no iba Había una Sincronización Perfecta De en no Con Dios Y eso es tan importante Entender Esta Mañana Porque no es usted El que determina La ruta O el camino Por donde caminar Usted Simplemente Por voluntad Propia Escoge Seguir La ruta Establecida Por Dios Para su Vida Es algo Voluntario Nadie le exigió Venir a la iglesia Esta mañana Usted voluntariamente Dijo Yo voy a caminar Con Dios Yo voy a ir A la casa De Dios La Biblia dice Que en no Camino con Dios 365 años Es bastante tiempo Él caminó Con Dios Fielmente Constantemente Por 365 Años Él no Camino con Dios Aquí en la tierra Y Dios Se lo llevó Un día Estaba caminando Con Dios Caminando Con Dios Dice Sabes que Voy a subir A mi presencia A mi gloria Y llegó a los cielos Cuando no se dio cuenta Ya estaba en los cielos Porque dice Que un día El Señor Se lo llevó Es decir Que lo siguió Al Señor Le siguió Lo siguió Y llegó a los cielos Y si usted Camina con Dios Su destino final Va a ser la gloria Va a ser el cielo Con Dios Y sus ángeles Lo que tiene que hacer Es determinarse Este año 2021 Mi primera resolución Yo voy A caminar Con Dios Yo voy a ser Dirigido Por Dios Yo me voy a someter A la voluntad De Dios La ruta El plan Ya está establecido Mi función es Yo voy a seguirle A Dios Y uno de estos días Se va a dar cuenta Que está en los cielos Porque el rato Puede suceder En cualquier instante En un abrir Y cerrar De ojos Wow Yo puedo mirar La sorpresa De Dios Que caminando Con Dios Y cuando se dio cuenta Ya estaba en los cielos Caminando en calles De oro Rodeadas De mares De cristal Todo es Espléndido En ese lugar No va a haber Más llanto No más dolor Todo el dolor Y el sufrimiento Que padecimos En el 2020 No más de eso Este año Es un nuevo año 2021 Hay algo fresco Hay algo fresco De Dios Para nosotros Tenemos que caminar Con Dios Fielmente Esto de caminar Con Dios Es un término Relacional Es algo Es algo Es algo de todo El tiempo Es algo De todos los días Es un hábito Cotidiano Es algo Que usted lo hace Voluntariamente Nadie lo forza A caminar Con Dios Nadie lo presiona A caminar Con Dios Usted mira La necesidad Dentro de usted Yo necesito Caminar con Dios Así como necesito El oxígeno En mis pulmones Así como necesito Pan para subsistir En este mundo Yo deseo Caminar con mi Dios Y usted se levanta En la mañana Voy a caminar Con mi Dios Y usted ora Y usted busca Usted hace todo eso Voluntariamente Nadie lo exige Es una relación Que tiene usted Con Dios Es un hábito Consistente En su vida Esto no es algo Que se hace De vez en cuando Hay creyentes Que son Experiencia Orientados En vez de ser Relación Orientados En otras palabras Les gusta Lo que sienten Y oyen Aquí en la casa De Dios Pero una vez Que sale Se les olvida Lo que oyeron Y sintieron aquí Y regresan El próximo domingo Y está bien Pero si no Pero si no Hace Lo que hizo En no De caminar Con Dios Cada día Todos los días Se va a convertir En un creyente Inconstante Experiencia Cuantos Cuantos quieren hacer Esa resolución Este año Yo voy a caminar Con mi Dios Con mi Dios Todos los días Voy a hablar Con Él Todos los días Voy a relacionarme Con Él El profeta Isaías Dice Isaías 43 Los que esperan A Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Abrirán Las alas Como las águilas Correrán Y no se Cansarán Y luego Mira lo que dice Caminarán Y no se Fatigarán El profeta Isaías Hace referencia A tres temporadas Que experimentamos Todos En Dios Número uno Habla de la temporada De volar Oh Es hermoso Cuando uno se Haya En esas temporadas De alas Abiertas Volando Aleluya Todo marcha Bien Oh Su salud Wow No le duele Ni siquiera una muela Dios mío Su familia Oh Sus hijos Están comportando De una manera Maravillosa Sus finanzas Su trabajo Su negocio El ministerio La iglesia Todo Todo marcha Bien Todo mundo Lo ama Todo mundo Lo saluda Esas son temporadas De alas Abiertas Que lindo es pasar Por esos tiempos Donde usted siente Ese aire fresco En su cara Y volando Y volando Y gozándose En las alturas De la bendición De Dios Esas son Lindas temporadas Yo he tenido Esas temporadas Me encantan Esas temporadas Y ojalá Les pudiera decir Que todo el tiempo Me haya viviendo En temporadas De alas abiertas Pero no es así Hay otra temporada Que dice aquí El profeta Isaías Y es la temporada De correr Wow Usted Tiene una visión Y usted corre Con esa visión Dios le dice algo Y usted está tan emocionado Está listo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo La gente Oh A la gente le gusta Aplaudir A los que corren La gente se alinea En las calles Con el fin de aplaudir Aquellos corredores De maratón ¿Se ha dado cuenta Que nadie aplaude Cuando alguien Lo miran caminando? Solo aplauden A los que corren Esa es una temporada De mucho entusiasmo Wow Corriendo con la visión Corriendo para hacer algo A mí me encanta Correr con la visión De Dios Son buenas temporadas Pero ojalá Pudiera decir Que así es todo El tiempo La tercera temporada Es la temporada De caminar No hay nada De emocionante En caminar No hay nada De emocionante Dice que los que corren Se van a cansar Que los que vuelan Van a bajar Pero los que caminan Los que esperan Van a tener nuevas fuerzas No hay nada De emocionante En caminar Usted no oye Gritar con emoción O aplaudir A la gente Cuando ven A alguien caminando En un parque En una calle Oh la gente No está ahí Alentándoles Diciendo Sigue caminando Sigue caminando Ah ah No Miran al abuelito Caminando despacio Nadie va y se acerca Y le dice Sigue caminando abuelo Sigue caminando abuela No No hay nada De emoción A la gente Le gusta aplaudir Y animar A los que corren Y a los que vuelan Pero sabe por qué Es que el abuelito Camina despacio Sabe por qué Hay personas Caminando Todos los días En los parques Y en las calles De nuestra ciudad No están corriendo Pero están caminando Y lo hacen Todos los días Yo tengo una Vecina Mi esposa La ha visto también Camina Camina Todos los días Parece un palo De escoba La señora Delgada Anciana Delgadita Pero ahí está Todos los días Todos los días Todo No he visto Que un día falte Todos los días Todos los días Dos Tres Cuatro Cinco millas La ancianita Se va temprano Regresa Pasada Pero camina ¿Sabe por qué? Porque ella Tal vez tiene Una cita Con el cardiólogo La próxima semana Y él le va A examinar El corazón Y tal vez Nadie se va a dar cuenta Si ha estado Caminando O no Porque el corazón La condición Del corazón Determina Si usted ha estado Activo Movilizándose Caminando El doctor Sabe eso Y hermanos Y hermanas Todos Algún día Vamos a tener Una cita Con el cardiólogo De cardiólogos Esa cita Es con el Señor Jesucristo Casualmente Él está aquí Casualmente Él está en medio De nosotros Y él sabe Si usted ha estado Caminando con él O no Usted me puede Engañar a mí Yo lo puedo Engañar A usted Pero nadie Puede engañar Al cardiólogo Jesucristo Él sabe Si realmente Hemos estado Caminando Con él Él sabe Si usted Ha estado Adorando Él sabe Si usted Ha estado Leyendo La palabra De Dios Él sabe Si usted Ha sido Fiel Y consistente En las cosas Él conoce Yo no conozco Usted No Si yo les preguntara El primer día Del año Caminaron Con Dios Esa va a ser La respuesta El 2% De la congregación Porque muchos Piensan Que es mi día No Lo primero Es del Señor Él sabe Él va a poner El tetoscopio Aquí en el corazón Y va a decir Ah Señora Usted no ha estado Caminando Señor No ha estado Caminando El doctor Dice eso Él sabe Cuando la persona Está ejercitándose Él conoce La condición Del corazón Y hay uno Aquí que conoce La condición De nuestro corazón Tal vez Nos miramos Todos muy bien Por fuera Pero Dios Pesa los corazones Dice Salomón Y en esa cita Con el cardiólogo Jesucristo Él no está Él no va a estar Interesado En lo que hicimos En esas temporadas De volar Y de correr Cuando todo Marchaba bien En nuestra vida Cuando todo Marchaba sobre ruedas A viento en popa No, no, no Pero Él va a estar Interesado Si caminó El lunes Con Él Si caminó El martes Con Él Si caminó El miércoles Con Él Si caminó El jueves Con Él Si caminó El viernes Con Él Si caminó El sábado Con Él El Señor Le va a preguntar ¿Caminaste conmigo? ¿O solamente el día domingo Caminaste conmigo? Él dice No, yo quiero caminar Que camines conmigo Los siete días De la semana Esa debe de ser Una resolución Hoy En este primer domingo Del 21 21 Wow Se nota Cuando alguien Ha estado Caminando con Dios Hay un brillo En sus rostros Hay una autoridad espiritual En sus vidas Hay una unción Aleluya Hay un denuedo Usted lo reconoce Cuando se canta Usted lo reconoce Cuando usted habla Usted lo reconoce Hay algo poderoso En el creyente Cuando ha estado Caminando con Dios Sus palabras No son palabras Sus cantos No son cantos Su caminar No es común Y corriente Hay algo En su caminar Hay algo Cuando usted se acerca A alguien Usted siente Esa persona Trae unción Trae algo Que es sobrenatural En su vida Eso es el resultado De caminar Con Dios Todos los días Y si hay algo Que me estoy comprometiendo Una vez más Frente a todos Es Yo voy a caminar Con Dios En el 2021 Esto de caminar Con Dios No solamente Tiene que ver Con el día domingo Tiene que ver Con lo que sucede Después de que usted Sale de la iglesia De la casa de Dios El día domingo Como usted Invirtiendo su tiempo Que está haciendo Con su tiempo Camina con Dios Está caminando Con Él ¿Será el Señor Jesús La parte central De su matrimonio De su familia De la atmósfera En su hogar Nadie sabe Si usted se vaya Caminando con Dios Hoy en día No obstante Todo va a ser Revelado Delante de todos En aquel día Por lo tanto Número uno Es importante De suma importancia Que usted establezca Hoy Antes de participar De la cena Del Señor Yo voy a caminar Con Dios En el 2021 Número dos Déjame decir El diablo Odia A aquellos Que caminan Con Dios El diablo Va a hacer Todo lo que está A su alcance Para que este Año nuevo 2021 Sea tan frustrante Como el anterior Porque los que no Caminaron con Dios No están aquí Los que caminaron Con Dios Están aquí Al diablo No le molesta Que usted Sea un creyente Dominguero Del día Domingo Solamente A él No le molesta Que usted llegue Corriendo O volando El día Domingo Y cuando comenzamos A cantar Hace todo Lo que debe de hacer Volando Corriendo Wow El día domingo Al diablo No le molesta Eso Lo que al diablo Si le molesta Es cuando usted Sale de aquí Y sigue caminando Con Dios Cuando va en su carro Y usted va Alabando a Dios Cuando llega a su casa Y usted todavía Está meditando En el Señor Cuando se levanta El lunes Dice Aleluya Este es el día Que el Señor Ha hecho Yo voy a caminar Con él Señor Me pongo en tus manos Dirige mis pasos Señor Toma control De toda decisión Que tome Señor Abre puertas Antes de que yo llegue Que todo esté listo Señor Guárdame en el trabajo Guárdame en mi familia Pon tu favor Sobre mí Que estoy haciendo Estoy caminando Con Dios Al diablo Le molesta Aquellos que tal vez No pueden correr Ni volar Pero ponen un pie Y luego ponen El otro pie Frente A ese pie Y así sucesivamente Y no tienen que correr No tienen que volar Pero caminan Consistentemente En el temor De Dios En la santidad De Dios En la perfección De Dios Día tras día No importa Lo que venga No importa Lo que pase Sea que todo Sea que todo Sea que todo marcha bien Sea que haya una pandemia Sea que haya gente Infectada alrededor Sea que la muerte Ande volando A nuestro alrededor Usted no tiene temor Usted no tiene temor Usted es como el Lord Usted camina en fe Usted camina en el favor De Dios Usted camina en la bendición De Dios Usted no solamente Habla de eso Usted no solamente Enseña de eso Usted practica Todos los días Usted no solo Canta de eso Usted da Pasos de fe Todos los días Camina con Dios A esos El diablo Tiene terror Usted camina Por fe Y no por vista Usted ora Usted ayuna Personalmente Dice Oh voy a ayunar Esta semana Voy a ayunar Tal día Y usted ayuna Y usted ora Consistentemente A través de todo el año No solamente Cuando el pastor Convoca un ayuno Fiel a la casa De Dios Diablo Oye a esos creyentes Que caminan Con Dios Todos Los días Todos Los días Yo camino Con Dios Yo miro Donde el dejó Su huella Y yo voy Detrás de el Y miro la huella Del señor Donde el pone Su pie Pongo yo Donde el dice Que vaya Voy Donde el se detiene Yo también Me detengo Cuantos quieren Seguir las huellas Del señor Jesucristo En el 2021 Por eso Quiero que lo ponga En su agenda Como una Como una de las Resoluciones Para el 2021 Una de las cosas Más importante Es caminar Con Dios El diablo El diablo Va a tratar De desanimarlo Pero usted Siga caminando Con Dios Ahora Como el Puede Conseguir Que usted Deje de caminar Con Dios El diablo Que es lo que El diablo Va a hacer Para que usted Se detenga Y no camine Con Dios Hay un libro Que escribió Peter Jenkins El libro Que lo escribió En 1972 Él lo tituló Una caminata A través De los Estados Unidos De América Se convirtió En el libro Más vendido De esa temporada Hollywood Lo convirtió En una película Simplemente Porque Peter Jenkins Tuvo una experiencia Increíble Él caminó Cinco mil Millas A través Del continente Americano Wow Diga wow Porque usted No ha caminado De media milla Todavía Cinco mil Millas Caminó Él Lo hizo En un lapso De tiempo De cinco años Cargando Una mochila De setenta libras En su espalda Él caminó A través De la cordillera De los apalaches Él cruzó A través De los pantanos De New Orleans Luisiana Él caminó A través De los desiertos Del oeste De Texas Él cruzó Las montañas Rocayosas Del Colorado Él caminó En tempestades De nieve Él caminó En temperaturas De ciento veinte De grados En los desiertos De Arizona Él fue atacado Por animales salvajes Él fue atacado Por perros Él fue mordido Por una serpiente Fue atropellado Por un automóvil Su perro Su compañero Fue atropellado Por un camión Fue robado Tres veces Fue apuñalado Por un ladrón Con una navaja Y usted puede Mencionar algo Y Peter Jenkins Padeció eso Durante su caminata A través De este país Y cuando unos periodistas Al final Le entrevistaron Le hicieron Algunas preguntas Uno de ellos Le preguntó De entre Todas las experiencias Temperaturas De ciento veinte grados En el verano En el desierto Bajo cero En el infierno Apuñalado Por ladrones Dentro de todas Las experiencias ¿Cuál de ellas Fue la que Lo llevó Al punto De desanimarse Y decir Ya no camino más Abandono Esta caminata ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que más Lo impulsó A desanimarse? Y él se quedó Pensando Un instante Le respondió Y no lo va a creer Ni usted Él les dijo Las piedritas De arenas En mis zapatos Los periodistas Se miraron Unos a otros Todo el mundo Pensó Que él iba a decir Wow Cuando fui atropellado Por un automóvil O cuando estaba Cruzando Las montañas Rocallosas Del Colorado Bajo temperaturas Bajo cero Oh Pero él siempre Me dijo Fueron esas piedras Pequeñas De arena Esas piedrecitas Que se metían En mis zapatos Que después De caminar Horas Me causaron Heridas Y ampollas En mis pies Que al siguiente día No quería Ni mirar Mucho menos Ponerme los zapatos Y cuando leí Eso pensé Lo mismo Sucede Con nuestro Caminar Con Dios Muchas veces No son las Cosas grandes Muchas veces No son las Pandemias Quien sabe Que tipo De restricciones Vamos a tener En el 2021 Que cosas Van a suceder Pero muchas veces No son esas Cosas grandes Sino las cosas Pequeñas Que nos llevan Al borde De darnos Por vencidos En nuestro Caminar Con Dios No es cuando Después de un Chequeo físico El doctor Le da un Reporte Negativo De salud Porque eso A la mayoría De creyentes Los estimula A caminar Más de cerca Con Dios A lo contrario A la mayoría De las cosas Que les molesta A los creyentes No son las Cosas grandes Sino esas Cosas pequeñas Que los hace Desanimar Pérdidas De trabajos Como han sucedido El año pasado Pérdidas De cosas Materiales No son Problemas Gigantescos No fue en si La pandemia Pero fueron Esas cosas Pequeñas Que desanimaron A muchos Y dejaron De caminar Con Dios Esos granos De arena Esas piedrecitas Pequeñas Que se meten En los zapatos Espirituales Del hijo De Dios Son esas Desilusiones Son esas Heridas Hay veces Pérdidas Que muchos Sufrieron El año pasado De familiares Muchas veces Son ese miedo Esa piedrecita De miedo De temor Que se ha apoderado De hijos De Dios De creyentes Y son esas Cosas pequeñas E insignificantes Muchas veces Los que los Desaniman De caminar Con Dios Son esas Preocupaciones Diarias Que podemos hacer Oh Cuando alguien Le pregunta Cómo está La mayoría Dice muy bien Con la máscara Y se puede ver Si es verdad O no Porque sin la máscara Primero puede ver El rostro Desanimado Pero hoy día No Cómo está bien Y tal vez está mal Cómo está Dicen en victoria Y están en derrota Y se nota Porque muchos Comienzan a caminar Cogiendo Espiritualmente Hablando Y hermanos En este nuevo año 2021 Todo lo que afecta Su caminar Con Dios Tiene que ser Eliminado O rectificado No importa Que tan pequeño Se mire Ese asunto Este año 2021 Es el año De caminar Con Dios De cerca Para muchos Quien sabe Es un amigo Una amiga Impía el estorbo Para subir Esa piedra Pequeña En su zapato Eso que le afecta Su caminar Con Dios Va a tener que Sacar esa piedra Y tirarlo Lo más lejos Posible Para otros Es su teléfono La adicción La adicción A redes sociales La adicción Muchos A pasillos Pornográficos Es esa piedra En su zapato Y antes de participar De la mesa Del Señor Usted necesita Sacar Esa piedra Esa basura Tirarla Lo más lejos Posible Enmendar Su caminar Con Dios Porque ha estado Todo cojeando Ahora Va a andar Con Dios Rectamente En el año 2021 Para otros Son ese problema Con la ira Ese problema Con el enojo Ese problema Con sus emociones Esa falta De control Esa falta De dominio propio Lo que les Hace desanimar En su caminar Con Dios Pero el 2021 Este año Tiene que ser Diferente Hoy esos granos Que tienen muchos De rencores De resentimientos Es que el me hizo Es que ella me hizo Y viven con ese rencor Viven con esa Piedra de amargura Que no los deja Caminar bien En las cosas Del Señor Y con el tiempo Comienzan a acumularse Más piedrecitas Y se vuelve Intolerable No pueden Todo les molesta Piden el deseo De venir a alabar Y glorificar El nombre del Señor En la casa de Dios No son las temperaturas No fue la pandemia No fue todas Esas cosas grandes Son esas cosas Pequeñas El salmista David Dice En el salmos 42 10 Como quien Hiere mis huesos Mis enemigos Me afrentan Diciéndome cada día No es cuando Todos los días Sino Donde está tu Dios Cada día No de vez en cuando Todos los días Donde está tu Dios No decías que tu Dios Iba a sanar a tu esposa No decías que tu Dios Iba a salvar la familia Y no lo hizo Y comienzan a molestarle A molestarle A hostigarlo Yo pensé que Dios Te iba a bendecir Pero a lo contrario Mira lo que perdiste Casi todo Y todos los días Los escépticos Los burradores Los incrédulos Todos los días Te decían a Dios ¿A dónde está tu Dios? Esos comentarios De burla Y escarnia De los incrédulos Son como granos de arena En los zapatos espirituales Y hay muchos Que tienen arena En sus zapatos Y antes de participar De la mesa del Señor Va a tener que sacarse El zapato Y tirar todas Esas piedrecitas De arena Que lo han hecho Cojear en el 2020 Diga este año Tiene que ser diferente No puedo traer Cosas viejas Al año nuevo Hoy empiezo Fresco Totalmente Fresco El apóstol Pablo Enumera Y dice Estoy en trabajos En fatiga En desvelos He sido castigado Con varas Dice Segunda de Corintias 11 23 al 27 Con varas He sido He recibido 40 azotes Menos uno En naufragios En peligros En el campo Peligros En la ciudad Con hambre Con sed Todo esto He pasado yo En mi caminar Con Dios Caminando Con Dios En naufragios Caminando Con Dios En los azotes Caminando Con Dios En prisiones Oh estas son Cosas grandes Sin embargo Ninguna De esas cosas Dice el Perturbó Mi caminar Con Dios Sabe lo que Perturbó El caminar Con Dios Al apóstol Pablo Dice el verso 28 Además de otras cosas Lo que si se me Agolpa Cada día Son las preocupaciones De la iglesia Dice son esas Cosas pequeñas Las que me Agolpa Las cargas De cada día No fueron los azotes No fueron las cargas Fueron esas cargas Dice el Todos los días Que me angobian Y el concluye Diciendo Quien no enferma Y yo no enfermo A quien se le hace Tropezar Y yo no me indigno Y siento Que el Señor Jesús Se haya Diciéndonos En este primer domingo Del 2021 Vení A mi Todos los que Estuvieron cansados El año pasado Presionados El año pasado El Señor dice Yo te voy A dar descanso Yo te voy A dar paz Porque mi yugo Es fácil Mi carga Es liviana Ven Camina Conmigo El 2021 Póngase Todo el mundo De pie Eso fue Eso fue lo que Le estaba pasando A Moisés En exo 18 18 Cuando su suegro Jeter dijo Te vas a cansar Y vas a Vas a desfallecer No lo hagas No lo hagas Y esta mañana Vengo a decirle Si usted No saque Esas arenas De sus zapatos Para caminar Con Dios En el 20 Se va a cansar Demasiado rápido Todos esos problemas Todas esas presiones Todas esas rencores Pecados Que a veces Uno reserva Allá adentro Lo hacen cansar Al creyente Tiene que alejarse Es por eso Que nos alejamos Nosotros De toda actividad Mundanal Usted no ve Al pastor Yendo a una barra Usted no ve Al pastor Yendo a un baile Del mundo Usted no ve Al pastor Vestido En una forma Inmodesta Oh no, no, no Usted me mira Caminar con Dios Yo quiero agradar A mi Dios Yo quiero caminar Caminar, caminar Con Dios Y uno de estos días Voy a desaparecer Y ustedes Me van a ir a buscar Y no me van a ayudar Y van a decir Donde está el pastor Donde está el pastor El Señor Se los llevó Aleluya Oh no creo Eso va a suceder Uno de estos días La Biblia dice Que dos van a estar Durmiendo en una cama El uno va a ser tomado El otro Va a ser dejado Esto va a ser En cualquier momento Si usted tiene que limpiarse De todas esas cosas Esas piedras En su zapato Que lo cansan Se acaba el culto Y si no saque Esa piedra Antes de que llegue A su automóvil Ya va a estar enojado Va a estar enojada Ya va a estar regañando O le van a estar regañando Ya se va a sentir mal Y así usted No puede caminar Con Dios Cualquier hábito Cualquier pecado En su vida Estamos a punto De participar De la mesa del Señor Y esto es bastante serio Solo le voy a dar Un momento A todo mundo aquí Que haga una examinación De su vida Que esas cosas Esas zorras pequeñas No son los leones No son los elefantes Dice el Señor Que dañan Los viñeros Que dañan La obra de Dios Dice son Zorras pequeñas Dañan los viñeros No son los leones Los tigres Son las zorras pequeñas Esos pecados pequeños Esa mentira pequeña Ese engaño pequeño Esa cosita Yo creo que Dios No se moleste Si yo hago esto Si yo me pinto aquí Si yo me quito acá Si yo me corto acá Yo no creo que Dios Se moleste Esa es una zorra chiquita Dice la zorra pequeña Es lo que daña La obra de Dios El viñero de Dios Es la zorra Esas cosas pequeñas Ya que hay muchos Nuevos convertidos Que apenas están Comenzando a caminar Con Dios Los vamos a ayudar Los vamos a cargar Si tenemos que cargarnos Porque son nuevos Convertidos Pero los viejos Y las viejas Convertidas Hoy pasó Ya me llamó vieja Si a usted Vieja convertida Que tiene años Ya en los caminos Del Señor Y a usted también Viejo convertido Años los caminos Del Señor Supuestamente Pero se han vuelto Caminantes Del día domingo Que del resto De la semana Hoy vamos a hacer Halleluja 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 Hoy os va a recorrer Halleluja